Porque Soria, Iquique te apoya, esta es tu comuna, la de tus amigos. Porque Soria, realiza tus obras, proyecta tu tierra, Iquique te apoya. Porque Soria, el tiempo te espera, serás el alcalde, el que quiere esta tierra. Porque Soria, Iquique te apoya, esta es tu comuna, la de tus amigos. Porque Soria, realiza tus obras, proyecta tu tierra, Iquique te apoya. Soria, realiza tus obras, proyecta tu tierra, Iquique te apoya.